La justicia ha empezado a hablar de una nueva modalidad de delito, desnudar a personas con inteligencia artificial y tiene castigo penal. Esta semana se ha conocido la condena a 15 menores en Almendralejo. Usaban las caras reales de compañeras de colegio o chicas conocidas y añadían a esas caras cuerpos desnudos de otras mujeres. La pena, como son menores, un año de libertad vigilada y la obligación de asistir a cursos de formación afectivo social y de igualdad de género. Para mí la sentencia me parece justa, estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de 20 delitos de pornografía infantil y 20 delitos contra la integridad moral. Por este motivo mucha gente se va a la cárcel, pero claro, las personas adultas. Quitaron los móviles. Algunas de las 20 víctimas han necesitado terapia psicológica. Y atención, difundirlas por cualquier medio también es delito. Hay unas plataformas que te ponen algún tipo de tope para evitar abusos, pero hay muchas de ellas que no te lo ponen y no es necesario y queda solamente en base a la ética que tenga el creador. El pasado verano en Madrid, la Policía Nacional de Alcalá de Henares recibió en agosto dos denuncias por la difusión de fotos de niñas desnudas retocadas con inteligencia artificial. La madre de una de las menores afectadas interpuso una de las denuncias. Coincidiendo con este fin...